Ya no quiero ni pensar en ti Tantas veces te rogué Que te quedarás Poco a poco se murió el amor Tu indiferencia lo acabó Todo se terminó Y hoy vuelves queriendo encontrar Aquel amor que no supiste dar Todo se terminó Ya no quiero tu amor Si una vez te rogué Por no verte partir Hoy todo es al revés Eres tú quien viene a rogar A implorar mi perdón Que regrese el amor Todo se terminó Todo se terminó Y hoy vuelves queriendo encontrar Y hoy vuelves queriendo encontrar Aquel amor que no supiste dar Todo se terminó Todo se terminó Todo se terminó Ya no quiero tu amor Todo se terminó Y hoy vuelves queriendo encontrar Que no se terminó No quiero tu amor No quiero tu amor Y hoy vuelves queriendo encontrar Tod se terminó Y hoy veré No quiero tu amor Gracias por ver el video